¿Entonces qué? ¿Me va a acompañar o está temblando? ¿Cuál temblando? Usted sabe que pa' atrás ni pa' coger impulso. ¡Vámonos! Y a partir de este momento, moveremos el subsueño, partiremos rostros. Uno venía de Florencia, el otro un santandereano. Salieron de madrugada, después de cerrar el trato. ¿Cuánta traya nadie sabe? Pero el carro iba cargado. ¡Suéltala! Era una muerte anunciada, desde que ganó la cima. ¡No mames, juez! Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína. Pero cayó en Medellín. Don Pablo Escobar Gaviria. ¿Ustedes? No quiero que me lleve el prisionero, yo quiero aquí quedarme con los míos. ¡Qué vaina tan buena! Sentir que tengo cerca a mi madre, a mi esposa y también a mis hijos. Son unas ratas, señor, son unas ramas. Ni a la pobreza le tienen compasión. ¡Oh, rato! Solo Dios sabe el hambre que se sufre. Y eso es por culpa de la corrupción. ¡Qué sabroso está este niño! Soy nacido en el estado de Sondora. ¡Háblale! Me conocen por la ley cincuenta y siete. ¡Bruja! Hace tiempo crucé pa'l otro lado. Sin papeles me contrató un agente. Mi negocio yo sé que es peligroso. Pero el hambre te saca lo valiente. Reflejamos el estilo actualizado y diferente a mucha. Somos el cómodo recargado. La verdadera evolución musical. Un nivel descomunal. Soy un torcido para las autoridades. Me andan buscando por los campos y ciudades. Me ponen precio, me anuncian en los canales. Pa' que me agarren, todavía están en pañales. Soy un bacán, soy el rey de los disfraces. Y ando con ellos en reuniones sociales. Soy de los duros, me codeo con los grandes. Por el despiste me buscan por otras partes. A los países mando poca en cantidades. Y es de la fina del baupés y del guaviare. No tengo mulas ni camellos que la traguen. Mi merca sale en servicios especiales. Tengo mil rutas por el aire y por los mares. Y por la faja me paso los radares. Los que la meten es una familia grande. Y al tío San también le gusta trabarse. Las sabanditas de hoy en día quieren tratar de ser como nosotros. Les recomiendo que se dediquen a otra luz. Porque para esto ustedes no nacieron. DJ Albert. Los juzgaban más de veinte batallones. La consigna era poderlos capturar. Sus cabezas remontaron los millones. Y el cartel se comenzó a desbaratar. La justicia estuvo en jaque mucho tiempo. Tras los pasos de Gilberto el mandamás. Porque Henry y Don Quibán se sometieron. A cumplir los mandamientos del penal. Aquí estoy mi general grito Gilberto. No, usted gana, no me vayan a matar. Solo pido que me juzguen en mi patria. Esperando recobrar mi libertad. Porque nunca me ha gustado ser esclavo. Ni juguete de la falsa sociedad. No creemos en nada. No creemos en nada. Somos un colectivo que se adapta a las exigencias de ustedes. El Combo. Recalcado. Cuando yo era muy niño. Mi gran anhelo. Era ser un militar. Servir a la patria. Con valentía. Ser importante ante la sociedad. Pasaron los años y llegó el día en que mi sueño se hizo realidad. Era el hombre más orgulloso que hasta lloré de felicidad. Ya llegó el momento de defender mi patria. La voy a defender con honestidad. Siempre seré el mejor en mi pelotón y hasta una medalla me tengo que ganar. Pasaron tres años cumpliendo mis labores y en un allanamiento. No esperaba. No esperaba una decepción. No esperaba. Y pongan cuidado. A mi general. Puerto Araujo. Cuando llegó la prensa y la televisión, porque esa noticia dio mucho de qué hablar. Cuando dieron el parte del operativo, no podía creer lo que allí iba a pasar. Se habían robado 40 millones y solo 10 lograron entregar. Los comandantes se robaron el dinero y después lo repartieron y yo los logré pillar. Desde ese día dañaron mi corazón. Yo más honrado no vuelvo a trabajar. Y ahora me llaman el policía torcido y tengo amigos de distinta calidad. La voy muy bien con los narcotraficantes, con los paramilitares, también con los de las FARC. Donde hay dinero yo me les voy extorsiendo. No quiero quedarme pobre, hay que saber trabajar. A mi país lo están acabando. A mi país lo están devorando. Es una plaga que no tiene remedio. Hoy mi Colombia se está desangrando. Hoy la pobreza nos tiene ni acabados. Y los culpables son los del gobierno que año tras año roban a mi país. Solo miseria es lo que hay en mi pueblo. Son unas ratas, señor, son unas ratas. Estas palabras las de un sanador. Mientras los pobres están comiendo mierda. Los que hay arriba la tienen por montón. Son unas ratas, señor, son unas ratas. Ni a la pobreza le tienen compasión. Solo Dios sabe el hambre que se sufre. Y eso es por culpa de la corrupción. Y pensar que somos uno de los países más ricos del mundo. Aquí tenemos el mejor petróleo, la mejor esmeralda, las mejores playas mujeres. Con todas estas riquezas que tenemos, también somos uno de los países más pobres del mundo. Los gobiernos que han pasado y todos los que vienen siempre prometen lo mismo y nunca cumplen nada. Que ya no habrá más impuestos que van a ayudar a los pobres. Eso es pura porquería. Eso es antes de su mandato. Porque cuando llegan al poder, esas palabras fueron en vano. Día a día estamos peor que antes. Con un país con muchas riquezas, pero que lo están robando. Por culpa de la corrupción y de estos señores, mi país, mi país se está acabando. Son unas ratas, señor, son unas ratas. Estas palabras las diga un senador. Mientras los pobres están comiendo mierda, los que hay arriba la tienen por montón. Son unas ratas, señor, son unas ratas. Ni a la pobreza le tienen compasión. Solo Dios sabe el hambre que se vive y eso es por culpa de la corrupción. Cuando me muera levantes una cruz de marihuana. Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en las cenas malas. En mi caja de la fina mis metrallas de tesoro. Gacetadito en la vida joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante se la ripa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni reto tampoco tierra sagrada que me entierren en la sierra con leones de mi manada. En la cantina del despecho sucedió esta gran historia. Lo que les vengo a contar lo recuerdo como si fuera ahora. Parece que fuera ayer no se ha borrado de mi memoria. Domingo Día de las Madres del mes de mayo del noventa y siete. Los personajes de que hablo no corrieron con gran suerte nadie pensó que ese día se encontraran con la muerte. estaba un hombre tomando ese domingo allí en la cantina estaba medio borracho y maldecía su propia vida. esta noche he hecho la bala si no les gusta pues no mastigan en la mesa de enseguida había otro hombre tomando solo le dijo querido amigo yo lo acompaño quiero ser su socio vamos a tomar los dos en esta mesa estamos solos luego de estar bien tomados se sacaron los cueros al sol el uno decía el otro vamos a hablar de nuestro patrón no andemos con maricadas no habrán secretos entre los dos a mi me apodan el perro y mi patrón es carlos castaño soy muy bueno para el tiro y no hay forma de negarlo vengo desde montería y no lo niego soy un paraco ahora me toca mi al turno el otro le contestó mi patrón se llama tiro fijo y a mi me apodan el camaleón soy guerrillero de las FARC no se imagina con quien se metió se formó se formó una gran balacera de los hombres de diferentes mandos esa historia fue en el sur de Bolívar allí quedaron dos hombres tirados y aquí termina el corrido del guerrillero y del paraco y del paraco llevo esta vida aunque tarde ahora me arrepiento cuando era pobre mucha gente me humillaba de alguna forma quería tener dinero pero ahora estoy metido en la mafia y también sé que me busca el gobierno prefiero prefiero un cementerio aquí en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos si me estraditan va a correr mucha sangre eso al gobierno se los aseguro no quiero que me lleve el prisionero yo quiero aquí quedarme con los míos sentir que tengo cerca a mi madre a mi esposa y también a mis hijos aquí he cometido mis errores aquí los pagaré la pobreza me llevó a esta vida pero ya es muy tarde para mí salirme del narcotráfico es muy difícil porque de mí depende mucha gente lo único que le pido a la justicia es que me busquen aquí porque prefiero una tumba aquí en Colombia y no una cárcel en otro país prefiero un cementerio aquí en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos si me estraditan va a correr mucha sangre eso al gobierno se los aseguro no quiero que me lleve el prisionero yo quiero aquí quedarme con los míos sentir que tengo cerca a mi madre a mi esposa y también a mis hijos esta vida me ha enseñado tantas cosas y una de ellas es tener mucho dinero y no pensaba pasarme toda la vida cumpliendo órdenes como un vil jornalero en otros tiempos me llamaban pobre diablo pero miraba como actuaban mis patrones que lo primero era buscarse un buen contacto y lo contaban dándole muchos millones de esa manera yo aprendido en mi camino a trabajar pasando buena cocaína llevo la droga pa' que se enloquen los gringos y en los retenes voy dejando la propina los del gobierno que antes me habían perseguido son mis amigos si ahora me cuidan la espalda de todos modos yo siempre ando precavido de adonde vaya nunca me falta mi escuadra de San José del Guaviare salieron una mañana en su avioneta privada rumbo a las Vegas Nevada todos estaban seguros que la droga coronaba dos policías mexicanos ellos eran su contacto por la fama que tenían estaban despreocupados pero como son las cosas ya los tenían bien pinchados en una pista escondida la avioneta aterrizó muy cerquita la frontera el contrabando llegó la transportaron a un carro y esto es lo que sucedió hay calor tengo todos los mismos cual tú quieres cual quieres cual quieres uno venía de Florencia el otro un santandereano salieron de madrugada después de cerrar el trato cuanta traya nadie sabe pero el carro iba cargado póngase bueno mi amigo y un traguito pa' que aguante cuando se sienta cansado nomás me suelta el volante acaso no es perraquito no dudo que se me canse guarda el papelito con pan más al ratito le echamos se nos pegó una patrulla nomás la vengo esperando si nos paran le aseguro que se andarán lamentando no se me ponga nervioso pa' no despertar sospechas todo está bien preparado por unas manos espertas le aseguro que este clavo ningún perro no lo encuentra soy nacido en el estado de Sondora me conocen por la ley cincuenta y siete hace tiempo crucé pa'l otro lado sin papeles me contrató un agente mi negocio yo sé que es peligroso pero el hambre te saca lo valiente esas gentes que me dieron trabajo eran paisas de Chihuahua y Sinaloa me leyeron primero la cartilla muchas pruebas les hice en Arizona necesito a la ley cincuenta y siete dijo un hombre de Caborca Sonora y usted es testigo con palisandro fui creciendo así en este negocio y ahora lo hago como vender manzana no es tan fácil llegar a ser famoso los caminos están llenos de tramas pero aquí todo el mundo tiene un precio y los dólares siempre son los que hablan con mis botas puesto mi uniforme con mi fusil y con mi pistola me dedico a entrenar muchos hombres para que combatan en la zona y los que quieran hacerme daño ahí mismo los pasan a la historia ando en carros últimos modelos las mujeres todas me persiguen en los pares toditas me llevo me gusta que la gente me admire soy el comandante en la región y mis hombres donde voy me siguen me he visto en los peores combates en sabanas ríos y la selva siempre vuelvo con toda mi gente por eso es que todos me respetan con el arma soy muy efectivo nunca niego con la metralleta era una muerte anunciada desde que ganó la cima puso el mundo de cabeza el sar de la cocaína pero cayó en Medellín don Pablo Escobar de la cabina cabina valor dinero y astucia lo sacaron de envigado en cinco y diez mil millones su fortuna calcularon como es que tanto dinero los gringos no lo notaron cinco mil vidas debían él ya no puede negarlo ya mataron a papá decía la gente llorando cerca de cien mil personas al panteón lo acompañaron fueron tres mil efectivos los que lograron casarle dieciséis meses huyendo era imposible escaparse que puede deber el hombre que con la vida no pague las gentes buenas del mundo su familia rechazaron es un epílogo triste perdón si los he ofendido porque el hombre siempre busca lo que jamás ha perdido perdón la tierra la tierra no hace reproches dijo su madre en un rezo porque del polvo saliste tendrá que cubrir tu cuerpo que Dios perdone tus actos después después rezó un padre nuestro el combo recargado la verdadera evolución musical una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana dos muchachas muy chulas llevaban boca pura y también marihuana pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaban que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaban la gente que estaba de turno en aquella inspección de nogales por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles que de donde venían y que traiban dijo el jefe de los federales muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo destinados pa' los huerfanitos y si usted no lo cree pues ni modo memes mix tu página manchejera producciones gustavo music producciones alberg diseñador gráfico alberg hd hd yo les pido disculpen hermanitas pero quiero sacarme la espina yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína con un gesto de burla el agente se arrimó y les dijo a las monjitas yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomar su lechita ahora díganme cómo se llaman si no es mucha molestia hermanitas una dijo me llamo sor juana la otra dijo me llamo sorpresa y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta en durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento y una cosa si les aseguro que llegaron con el cargamento por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en sacramento sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa les sumió tiro a su escuadra y se bajó la camisa les dice a sus compañeros hay problemas en la pista procedente de colombia una avioneta llegaba a la sierra sinaloense donde iba a ser descargada pero la pista secreta la judicial encontraba ya la estaban descargando cuando se oye una sirena los narcos se reportaron jefe tenemos problemas el jefe dice hagan frente voy para ya no se mueva empezaron los disparos al llegar la judicial cayeron dos traficantes quedaban cuatro nomás pero cuando llega el jefe no quedó ni un federal llevábamos un contrabando con rumbo a Bungaramanga dos mil kilos de la fina allí tenían que entregarla en una quemor plateada la droga allí transportaba era muy bien viquilada por tres gallitos muy finos el chofer y un americano y a el que apodaban palito hombre de mucho valor y muy bueno para el tiro por boyaca y puerto del río por araujo y cimitarra cruzaron el cargamento sin que nadie lo notara el gringo estaba nervioso palito ya lo notaba puerto araujo el chovertis y apalito tengo un mal presentimiento la carretera está sola no veo ni un movimiento presiento es una emboscada vamos a estar muy atentos cuando menos lo esperaban los tenían muy bien rodeados el gringo fue aquel soplón que al AD había avisado antes de que se bajarán palito allí lo mataban palito los enfrentaban con de requisa y ganadas el chofer hacia lo suyo la que por aceleraba cerca barranca verbeca la que por allí explotaba en todas partes en todas partes suena suena el combo recalcado la verdad revolución que injusticia que tiene la vida que mala suerte la que me acompaña desde muy niño me dejaron mis padres y hoy voy sufriendo esta pena tan grande viví en la calle pidiendo limosna también robaba para alimentarme busqué busqué a mis padres y no los encontraba se fueron lejos y es que pal guaviare me fui a buscarlos y no los encontré y desde entonces allí me quedé y ahora me encuentro en las montañas de colombia raspando coca porque no hay nada que hacer sé que hay más niños en esta situación que solitos se tienen que mantener a mí me llaman el hijo de la coca no tengo a nadie pero me hace defender eso es luchar contra la corriente porque los narcos no desaparecen si coca en uno aparecen tres o cuatro es el ingenio del narco colombiano y aseguran que los grandes carteles cabecillas se encuentran detenidos narcos solo en Cali ni en Medallo existen narcos este problema aquí siempre ha existido hay mucha gente que trafica aquí en Colombia con conexiones en Estados Unidos ese problema se les está agrandando ni con la vea ellos pueden combatir lo el colombiano es muy inteligente de mil maneras buscan pasar los kilos los nuevos capos están bien preparados los los carteres siguen vivos 12 de octubre del 82 en cimitarra santander allí comienza La historia que me ha llevado a la gloria fue en un concurso de canto, lo recuerdo como si fuera ahora. Solo tenía trece años cuando me enfrenté a la vida, pasando necesidades, cosas que uno nunca olvida. Hoy yo les voy a contar una parte de mi vida, la primera agrupación con la que empecé a cantar. Llamaban los estelares de cimitarra natal, los mismos hermanos Lugo, Dios los tenga en la eternidad. El mismo año, cinco de diciembre, con otro grupo me fui a cantar. Llegué a Barbosa, Santander, tierra querida que nunca voy a olvidar, eran Poncho y sus callenatos. Joaquín Celis. Fueron dos años y allí vine a durar. Nacido en Puerto Arauco, orgullo santandereano. Vengo de una cuna humilde, pobres pero muy honrados, pero Dios cambió mi vida. Muchas gracias Padre Santo. Luego en el año del ochenta y cuatro, mi talento vino a parar. A una reconocida oferta, con ellos vine a grabar. Era la Fórmula 5. Enrique Ríos. Fueron seis años de continuidad. En el noventa fundamos un mariachi, seguí luchando pero sin parar. Pasé por la clave sonora, gran orqueza de Moniquirá. Después hice mi propio estilo. Y con mi grupo empecé a triunfar. Y fue en el año del noventa y uno, cuando mi suerte empieza a cambiar. Grabé la ley de la vida. Nadie la puede olvidar. Yo sabía pa' donde iba. Y que tenía que triunfar. Después con Alirio Castillo. Los corridos empecé a grabar. Grabé la cambor plateada. Que fue éxito nacional. Después la tumba en Colombia. Son unas ratas, te amo y muchas más. El rey del corrido prohibido. Así me suelen llamar. He ganado muchos triunfos. Nadie lo puede dudar. Seguiré haciendo canciones. Hasta que Dios me deje llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!